Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con los horarios, porque la Fórmula 1 ahora cambió los horarios por la Copa Mundial de Fútbol y bueno, y lo peor podría llegar para el Gran Premio de Austria bueno, el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 es uno de los pocos eventos que son capaces de modificar los inflexibles horarios de la FOM y bueno, ahora vamos a hablar de eso porque como sabemos, la Fórmula 1 ya en manos de la empresa Liberty Media decidió realizar un cambio estratégico en materia de horarios buscando favorecer las audiencias con el fin de aumentar el número de seguidores y que las audiencias se vieran favorecidas y bueno, prácticamente se decidió que se retrasaran todas las sesiones en una hora, cambiando el horario europeo que ahora tendría los entrenamientos de los viernes a las 11 y a las 15 horas mientras que el sábado los libres serían a las 12 del día y la clasificación a las 15 horas con la carrera se rizaba aún más el rizo porque comenzando a las 15.10, esos 10 minutos extra cuya función todavía se puesta en entredicho por los aficionados y bueno, estos nuevos horarios vieron la luz y ya con dos excepciones la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos en Austin que se retrasará hasta 3 horas en relación a la carrera a la hora de carrera y comenzará a las 23 horas hora peninsular y el Gran Premio de Francia el cambio en esta cita europea no parecía tener ningún sentido pero se explicó en su día que era para evitar coincidencias con el Mundial de Fútbol que se está disputando actualmente en Rusia y bueno, durante todo el fin de semana del Gran Premio de Francia habrá partidos de fútbol a las 14 horas, a las 17 y a las 20 y así los primeros y terceros entrenamientos libres no van a tener ningún tipo de coincidencia los seguidores, los seguidos, segundos de entrenamiento libres sí tendrán media hora de coincidencia con el partido de Nigeria-Islanda al igual que la clasificación al igual que la sesión de clasificación se solapará ligeramente en su parte con el partido de Corea-México la carrera que debería comenzar a las 15 y 10 horas lo hará a las 16 y 10 horas por lo que cualquier aficionado de Panamá o casualidad, Inglaterra, evitará un soplamiento no tendrán la misma suerte los aficionados los aficionados del Japón-Senegal con el que sí habrá soplamiento tras el Gran Premio Francia llegará el Gran Premio de Austria que también va a coincidir también coincide con el Mundial de Fútbol y bueno, aunque en este caso el viernes no hay partidos y de las selecciones que pueden jugar el sábado y el domingo ninguna es Inglaterra, curiosamente ¿a quién se le puede coincidir? bueno, es precisamente España que si pasa por primera vez que si pasa por primera de grupo tendría un partido el domingo a las 16 horas a los 50 minutos del comienzo del Gran Premio de Austria si el Combinado Nacional pasase la eliminatoria como segundo de grupo jugaría su partido el sábado a las 20 horas sin ningún tipo de coincidencia el Mundial de Selecciones seguirá disputándose cuando la Fórmula 1 desembarque en Gran Bretaña el viernes 6 y sábado 7 de julio en esos días los cuartos de final compartidos a las 16 horas y a las 20 horas con algo de intrusión con los libres 2 y muy ligeramente con la clasificación eso sí, los aficionados que no se quieran perder nada supirarán porque no haya banderas rojas en clasificación y si son futboleros y seguidores de la selección como aficionados a la Fórmula 1 se van a saber porque en España no se clasifique como primero el grupo y bueno, eso es lo que quería contarles y con esto me despido nos vemos, adiós camifuera, chao